El volcán Popocatépetl acaba de emitir una de las explosiones más fuertes que ha presentado en lo que va del año. De acuerdo con la información emitida por Protección Civil del Puebla, el incidente ocurrió a las 9 y 6 de la noche horas. La explosión levantó una columna eructiva de más de 4 kilómetros de altura, la cual dispersó grandes concentraciones de ceniza hacia Puebla. Asimismo, se registró salida de material incandescente que resbaló por las laderas del volcán, así como una fumarola que alcanzó una altura de 2.000 metros. De acuerdo con los testimonios de habitantes cercanos a las laderas, el estruendo fue impactante e hizo cimbrar sus viviendas. Asimismo, habitantes de Huejo Chingo, Cholula y Atlisco aseguraron haber escuchado la explosión y haber visto cómo el coloso expulsó fragmentos incandescentes. Con información del Sol de Puebla y Azteca Noticias, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.